Este accidente de tránsito se registró en el kilómetro 12 de la vía Santo Domingo-La Concordia. En el Jeep Vitara una persona falleció y tres resultaron heridas, dos del microbus y el conductor del auto. El conductor del Jeep Vitara se ha trasladado hasta el hospital de seguros bajo custodia policial. El vehículo micro de la cooperativa Quindé, el conductor abandonado en lugar del accidente. Karina Cabrera, funcionaria del GAT Parroquial de Vallehermoso, falleció instantáneamente. Su cuerpo fue rescatado por los elementos del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. Iba como copiloto, se dirigían hasta Vallehermoso, venía de realizar alguna gestión, algún asunto de Santo Domingo, conjuntamente con el esposo. Lamentablemente, pues, solo ella pierde la vida, el esposo se fue herido. El microbus de la cooperativa Quindé rodaba con dirección a Santo Domingo y el Vitara hacia Vallehermoso. Sobre las causas del accidente, están en investigación. Ya, pues, cuando me di cuenta ya vi que se atravesó, yo me caí en la gente con mi hija y dicen que el carro pequeño se atravesó. Desde Santo Domingo, Ramiro Moreira Sánchez, 24 horas.